Sí, por suerte se nos dio lo que vinimos a buscar, el planteo que hizo el técnico y todo, y nos quedó una, mandamos a guardar, así que pudimos llevar adelante el partido y llevar los tres puntos para progresista. En este caso pudiste convertir vos el gol de la victoria, sé que fue un trabajo grupal, pero bueno, ¿cómo se siente justamente hacer el gol del triunfo? Sí, sí, es más, todo el grupo, hicimos una jugada que ya tenemos ensayada, que bueno, colabora en todo el grupo y por suerte me quedé a mí, pero lo puede hacer cualquiera que es de todos. Ajá, también hay que destacar el trabajo grupal, sobre todo en el segundo tiempo cuando expulsaron a Amerly, bueno, se les complicó en esos últimos minutos y sin embargo lo aguantaron bastante bien. Sí, sí, bueno, lo expulsaron al jugador, pudimos aguantarlo bien y llevó adelante el partido por suerte. ¿Para qué cree que está este unión progresista Franco? Y vamos a pelear, el objetivo siempre es quedar entre los cuatro, y bueno, después tomamos el partido, todos los partidos como una final hasta llegar al objetivo. Está lindo jugar estos clásicos con el lindo ambiente que había hoy en las dos tribunas. Sí, siempre es lindo, las dos tribunas llenas, siempre es lindo y muy lindo para jugar los partidos. La última cita del Ibero Franco, ¿a quién le querés dedicar el gol y la victoria? A todo el grupo, que lo trabajamos la semana y salió lo que vinimos a hacer y pues es todo para ellos. Vinimos a eso, vinimos a tratar de cortar esa racha que hace mucho no se ganaba. Creo que la gente progresista, los dirigentes, los jugadores, nos merecíamos este triunfo. Bueno, gracias a Dios se nos dio y pudimos ganar el partido. No era un partido fácil, más allá de ser el clásico, Central es el último campeón, pero bueno, creo que el partido lo jugaron como se juegan los clásicos. Sí, creo que ningún clásico es lindo, pero nosotros vinimos a hacer nuestro juego, gracias a Dios salió, jugamos con, no sé, 20 minutos con un jugador menos, nos defendimos bien y bueno, también la suerte a veces tiene que jugar a tu lado y en la última jugada tuve un poco de suerte también. Esa fortaleza mental que hay que tener, sobre todo como dijiste vos, esos últimos minutos donde Central se venía por todos lados y bueno, ustedes tenían que hacerse fuerte. Sí, sí, esa es la fortaleza mental que no la tuvimos tanto el torneo pasado. Tenemos que cerrar el arco, gracias a Dios, hoy se nos dio en un clásico con un jugador menos, varias jugadas llegadas de ellos, que no nos hagan gol y bueno, eso es importante. Ya a finales del torneo pasado habían empezado a conseguir resultados, ahora arrancaron nuevamente bien el torneo, ¿crees que cambió un poco la mentalidad de este equipo? Sí, la mentalidad, no sé, la mentalidad nuestra sí tiene que ser ganadora, creo que los resultados te van ayudando a agarrar más confianza, venimos, veníamos bien, sufrimos un golpe duro contra Argentina, pero también creo que partido a partido vamos a ir mejorando y creo que esperemos llegar en los cruces a estar bien paraditos. Personalmente tuviste una buena actuación, Fernando, de hecho atajaste una de las últimas, bueno, ¿cómo te estás sintiendo acá en el deporte? No, me siento bien, yo sabía el torneo otro, necesitaba mejorar para que el equipo, me molesta mucho cuando recibo muchos goles, necesitaba mejorar en el sentido de dejar ese arco en cero, bueno, vamos paso a paso, se mejoró un poco el entrenamiento, más exigencia, creo que estamos bien, tanto yo, Braulio, como el Juan, los tres arqueros estamos en primera, pero bueno, cualquiera puede atajar y eso es lo bueno. La última, ¿a quién le querés dedicar esta victoria? Dejarle a mi novia que, bueno, hoy no pudo venir, y bueno, a toda la gente del deporte porque hacía mucho que no se ganaba y hay mucha gente que pone el pecho por el club y bueno, es para ello más que nada.